¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanático Real Madrid. Bienvenidos a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas con vosotros los suscriptores. Ya sabéis, para poder participar todas las semanas va a haber un vídeo de preguntas y respuestas. Lo único que tenéis que hacer es dejar vuestras preguntas en la sección de comentario del vídeo o en las publicaciones que se vayan dejando en la pestaña Comunidad. Así que nada, sin más dilación, vamos a comenzar ya con la primera de las preguntas que nos la deja DrEdy96. Dice, saludos Edu, mi pregunta es, ¿se ha considerado realmente darle al nuevo Bernabéu un nuevo anillo LED o más de uno o simplemente no se dará por el momento? Pues bien, vámonos al interior del Bernabéu para hablar de ello. Todavía me sorprende que se siga haciendo esta pregunta en los vídeos porque es algo que se contesta de manera recurrente en los vídeos de seguimiento diario de las obras. Ya está confirmado, es una información ya confirmada y sí que va a instalarse un segundo anillo LED en el interior del Santiago Bernabéu. Va a ser en la zona frontal del tercer anfiteatro, ¿vale? Ahora os acercaré el zoom para que lo veáis mejor. Pero toda la zona en la que ahora mismo tenemos esa cartelería antigua, un poquito obsoleta, ya desgastada, donde pone Real Madrid con letras azules y blancas sobre el fondo inverso, toda esa zona va a ser un segundo anillo LED, ¿vale? Es esta zona que vamos a ir recorriendo por aquí, ¿vale? Pronto comenzará esa instalación mucho antes de lo que la gente se esperaba. No os puedo decir la fecha concreta, pero sin lugar a dudas son muy buenas noticias para el Bernabéu porque creo que le va a sentar de maravilla. Ya sabéis que durante los partidos sí que se está usando el anillo LED del primer anfiteatro, que este sí que es 360 grados, y con el del tercer anfiteatro vamos a tener la duda de si también se va a extender por la zona del graderío de Padre Damián. Ya sabéis que en el nuevo graderío, en el cuarto anfiteatro, no quedaría a la misma altura que esto de aquí que estáis viendo. También tenemos chapa y creo que podría quedar bien. Así que no, dejadme ahí vuestras impresiones en la sección de comentarios. Vamos con otra más que nos deja Asgalt y dice ¿Podría usarse el vídeo marcador 360 grados antes de la próxima temporada? ¿En qué partido sería posible? ¿Y el Skywalk? Bueno, el Skywalk ya te avanto que está prevista su apertura para los meses de verano, ¿vale? Podría empezar ya a utilizarse esa zona elevada del Santiago Bernabéu. Y con respecto al vídeo marcador 360 grados, ya han salido noticias este mismo fin de semana que apuntan a su estreno para el partido frente al Manchester City en la Champions League. La idea del club era retrasarlo un poquito más, utilizarlo el día del Clásico frente al FC Barcelona, pero se está apretando muchísimo para que este elemento icónico del Bernabéu se pueda utilizar el próximo día en el partido de Champions del día 9 frente al Manchester City. Como podéis ver, ya funciona perfectamente con las imágenes sincronizadas, ¿vale? Los tramos rectos con los tramos curvos. Notaréis que hay mayor intensidad de brillo en las esquinas que en la zona recta de los fondos o el lateral, pero esto tenéis que saber que es fácilmente subsanable, ¿vale? Durante los próximos días irán ajustando los brillos de las pantallas, ¿vale? Así que en ese sentido no os preocupéis por esa diferencia que se nota ahora. Vamos con otra más. Santi Arruga dice Hola Edu, buenas tardes. La luz de balizamiento de las escaleras va en todo el estadio o solo en los sectores afectados por los conciertos. Gracias y a la madre. Pues bueno, como ya sabéis, estos días hemos localizado ahí en el interior del Santiago Bernabéu unas perforaciones en la zona de los sectores del primer anfiteatro. Fijaos ahí en la tabica de los escalones cómo tenemos perforaciones a ambos lados y debo decir que esas luces de balizamiento se van a comenzar instalando de momento aquí porque es una zona del estadio que ya está terminada, que no tiene que recibir obra, como sí que lo tiene que hacer en la zona de tribuna o el segundo anfiteatro, pero esas luces van a estar en todos y cada uno de los pasillos que dan acceso a las gradas porque el Santiago Bernabéu es un estadio multiusos y imaginad que tú puedes hacer un evento que requiera de la utilización de todos los sectores. Ahí estáis viendo cómo a modo de prueba se han instalado estas luces aquí en estos tramos de escaleras del fondo sur. Y como se iba diciendo, al final los conciertos, es verdad que muchos van a tener el escenario puesto en uno de los fondos, pero imaginad que algún día en el Bernabéu se hace un concierto con un escenario de estos 360 que se ponen en el centro y puedes utilizar todos los sectores de las gradas. Esas actuaciones se irán llevando a cabo también en el resto de pasillos del estadio de manera progresiva durante los próximos meses. Así que en ese sentido, ya sabéis, estad tranquilos que todo el estadio va a lucir de manera uniforme. Vamos con otra más de José, que además es miembro premium del canal. Dice Hola Edu, muchas gracias por el curro que te pegas y por cómo estás diversificando el contenido. Muchas gracias a vosotros, chicos. Mi pregunta es, ¿crees que ha sido buena opción la reforma? ¿No hubieses preferido un estadio nuevo en Valdebebas? Muchas gracias. Y a la Madrid, a por la quinta. Pues nada, José, muchas gracias por tu pregunta. Y yo creo que al final lo de la reforma del estadio no es una decisión que el club tome así a la ligera lanzando una moneda a Caracruz, nos quedamos en castellana o nos vamos a Valdebebas. Entiendo que el club ha hecho estudios económicos y de retorno. Y pues para ver si conviene hacer esta inversión que hemos hecho en el Bernabéu. Y se ha tomado la decisión de quedarse en castellana porque es lo más rentable para el Real Madrid y es lo que nos va a reportar más ingresos durante los próximos años. Yo creo que sigue viva la posibilidad de en un futuro hacer un nuevo estadio en Valdebebas, pero así durante las próximas décadas le vamos dando tiempo a la ciudad de que vaya creciendo y vaya, pues bueno, integrando más todavía el barrio de Valdebebas a la ciudad de Madrid. Yo, en mi opinión, creo que es una buena idea quedarse en castellana. El estadio está muy bien comunicado con absolutamente todo, con muchísimos servicios de hostelería en los aledaños. En cuanto a transporte público, las conexiones no podrían ser mejores. Es una auténtica pasada como está conectado el Santiago Bernabéu. Está dentro de todos los tours turísticos de manera bastante orgánica dentro de la ciudad. Y creo que haberse llevado el estadio a Valdebebas sí que habrías tenido un estadio mayor, un estadio más cómodo, pero seguramente el retorno de esa inversión, que habría sido muchísimo más caro, muchísimo más costoso que lo que estamos hablando ahora mismo de la reforma del Bernabéu, pues bueno, habría tenido un retorno menor, además de que obligas a la gente a salirse hacia las afueras de Madrid. El Bernabéu, como ya os decía también, pasa de ser un estadio de fútbol a algo más, ¿vale? Es un centro de atracción turística espectacular y el tenerlo dentro de la ciudad, pues bueno, creo que es una de las ventajas que tiene el Bernabéu frente a otros grandes estadios de Europa. Vamos con más. Dice Luis Castrillón, dice Edu, mi pregunta es sobre el estadio en la parte exterior. ¿Se verán imágenes proyectadas en las lamas que recubren el estadio, como hemos visto en simulaciones? La respuesta es sí, ¿vale? No os preocupéis por el tema de las proyecciones exteriores, va a ser una pasada. Ya hemos puesto en el vídeo, en el canal, perdón, hemos puesto imágenes de cosas que se han hecho ya con videomapping hace muchísimo tiempo sobre la fachada irregular del Bernabéu con anterioridad. Y esta fachada es mucho más regular, a pesar de que veáis las lamas y demás, para poder hacer juegos de luces y temas de proyecciones, ¿vale? He tenido la suerte de ver algún que otro simulacro y cosas que se están preparando para el estadio, que evidentemente no se pueden publicar, pero sin lugar a dudas va a ser una auténtica maravilla cuando el estadio se pueda iluminar por fuera y se puedan proyectar imágenes sobre su fachada. Ya estáis viendo imágenes de uno de los últimos renders que están publicados, tal vez el que más se acerque a la realidad de lo que es el estadio, pero recordad que al final, pero bueno, el proyecto del Bernabéu sigue siendo un estadio vivo, como hemos podido ver también con las modificaciones que se han hecho en el exterior con respecto al nombre en la fachada, ¿no? En los renders, en muchos renders podías ver estadio Santiago Bernabéu con el escudo a la derecha y el otro día, bueno, un par de semanas atrás vimos cómo hacían ese cambio para poner el escudo primero y luego solo la palabra Bernabéu, que por cierto es otra de las cosas que están confirmadas. Vamos con otra más, a ver, que no me confunda, que no me deje más, ¿vale? Esta de aquí, que deja Javier Garrido Tanice, ¿crees que si la Superliga se inicia, la Liga y demás competiciones acabarán haciendo una plataforma para ver su contenido gratis? Un saludo y a la Madrid. Con respecto a lo del fútbol gratis y demás de la Superliga, yo voy a deciros que soy un poquito escéptico, ¿vale? No termino de creerme que sea gratis 100%, o si es gratis, pues bueno, va a ir acompañado de una cantidad de publicidad importante, pero sí que creo que va a venir a poner un poquito de cordura en el fútbol, porque creo que seguramente tendrás luego otras modalidades de pago mucho más asequibles y por un producto mucho mejor que lo que ahora mismo tenemos y estamos sufriendo en España, por ejemplo, con el precio de los paquetes de fútbol que te obligan a contratar 50.000 cosas que a lo mejor no necesitas simplemente para que puedas ver a tu equipo. Aquí estamos viendo al CEO de la Superliga cuando lo anunciaron y creo que sí, que el tema de la implantación de esta plataforma de Unify va a venir a revolucionar por completo la forma en la que se consume fútbol en el mundo y va a obligar no solo a la Liga Española, sino a otras muchas a tratar de copiarlo o reinventarse, porque creo que estamos ya llegando a un modelo bastante obsoleto. Así que nada, Javier, muchas gracias por tu pregunta. Vamos con la siguiente que nos deja Daniel Urquiza, dice ¿Has pensado en hacer un charlando con suscriptores como Quillo Barrios? Así nos conoces mejor y vienen más madristas. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, sí que es mi idea hacer un charlando con suscriptores, también un vídeo por semana y espero poder poner a andar ya esa sección a mediados del mes de abril. Ya os iré informando de cómo hacerlo y demás. Por cierto, un saludo también para el gran Quillo Barrios. Y sí, mi idea es tener ese espacio para charlar con vosotros. Lo único que tendréis que hacer es estar suscritos al canal y mandar un correo de contacto y demás para fijar el día en el que grabemos. Y así de esa manera tener una charla de unos 20-30 minutos con vosotros todas las semanas, discutir de la actualidad del Real Madrid o de lo que queráis, resolver preguntas y demás. Así que nada, muchas gracias y es una de las nuevas secciones que va a ir apareciendo en el canal dentro de poco. Vamos con más. Ernesto Array dice, ¿Crees que Ancelotti está sacando el máximo rendimiento a esta plantilla? En mi opinión es que la tiene estancada. Un saludo. Yo creo que sí que le está sacando partido a la plantilla. Para nada estoy de acuerdo contigo, amigo Ernesto, con que la plantilla esté estancada. Porque fijaos, tenemos ahora mismo al Real Madrid líder de la clasificación a la espera de disputar su partido frente al Athletic Club en el Bernabéu, haciendo una temporada realmente buena. Seis empates, una derrota, máximos goleadores, menos goleados. Y luego además, si nos vamos al plano futbolístico de los jugadores, por cierto, también pleno de victorias y un empate en la Champions League. Si nos vamos al plano futbolístico, Carlo Ancelotti es el que se ha inventado la posición donde Jude Bellingham se ha destapado como el máximo goleador del equipo en estos momentos. Nuevas asistencias en 31 partidos jugados. Fue el que a principio de temporada se le puso en las narices ponerle muy arriba, cerca de la portería. Y al principio hubo críticas y le ha terminado dando el fútbol la razón. Pero con otros jugadores, por ejemplo, que a lo mejor no iban a ser tan destacados esta temporada, están teniendo minutos, están disputando partidos, están teniendo también, pues bueno, fijaos aquí José Lusinier más lejos, 14 goles y 3 asistencias. O el propio Brahim Díaz, 33 partidos con 9 goles y 4 asistencias. Yo creo que sí que es verdad que a lo mejor hay decisiones que pueden no gustarte de Carlo Ancelotti, pero en cuanto a plantilla estancada, ni muchísimo menos. Además, también temporada en el que está haciendo Fede Valverde, con Carleto empezó a marcar goles Vinicius Junior. O sea que, en ese sentido, yo estoy contento con cómo le está haciendo Carleto esta temporada. Vamos con más de Curly Boy. Dice, ¿crees que con la llegada de Mbappé, espero que llegue, será necesario un cambio táctico en la formación y vender a un delantero? Yo creo que vender a un delantero no lo van a vender. De hecho, entiendo que el Real Madrid se va a quedar con José Lu para tener un jugador de rol a la hora de fijar delanteros, de tener un jugador más referencia ahí arriba. La próxima temporada llega Hendrik y esperemos que también Kylian Mbappé. Y en ese sentido ya estamos viendo también cómo Vinicius Junior está adaptando su forma de jugar, no siendo un jugador tan de banda y atacando más los espacios por el centro, para romper ahí a la espalda de la defensa. Yo creo que, en cuanto a cambio táctico, sí que tal vez vamos a perder a un Jude Bellingham que llegue más arriba, pero volveríamos a ese sistema de 4-3-3 seguramente con Vinicius, con Kylian Mbappé y posiblemente con Rodrigo Hendrik ahí variando un poquito. Lo que sí que es seguro es que si viene Mbappé, las posibilidades tácticas de Carlo Ancelotti y las variantes que puede aplicar se van a multiplicar y eso va en favor del Real Madrid. Vamos con otra más, vamos con Juan Manuel Delgado Miranda, también miembro premium del canal. Muchas gracias por el apoyo, Juan Manuel. Dice, ¿crees que a Guller lo van a ceder? Y si lo ceden, ¿estás de acuerdo? Voy a poner por aquí unas imágenes de Arda Guller y lo vamos comentando. Yo creo que Arda Guller no lo van a ceder. Yo creo que el ejemplo es un poquito como Marcelo. En el Real Madrid se le percibe como un jugador tremendamente especial y que creo que se va a terminar haciendo dentro del propio Real Madrid. A mí personalmente no me gustaría que le cediesen. Ya es un jugador que con los poquitos poquitos minutos que está teniendo esta temporada está dejando detalles muy, muy ilusionantes y creo que no hay que tener prisa en el Real Madrid por darle el paso a estos jugadores. Ya hemos visto cómo en el Barcelona, por tener prisa con jugadores, los terminan fundiendo. Ya lo hicieron con Ansu Fati y lo han hecho con Pedri. Y ahora mismo yo creo que hay que dejarle seguir creciendo. Es muy, muy joven. Tiene muchísimo tiempo para triunfar en el Real Madrid y lo que sí que me gustaría es ir viendo cómo va entrando poco a poco gradualmente en el equipo en este tramo final de temporada. Así que no sé qué opináis vosotros. Si vosotros le cederíais o no o si estáis más de acuerdo con mi postura de que siga cociéndose a fuego lento en el Real Madrid. Vamos con nueva pregunta, en este caso de Juan Carlos Suano. Dice Edu, dime un buen presidente para el Real Madrid para cuando Florentino diga hasta aquí he llegado, que espero que sea para mucho tiempo. Bueno, con el tema de Florentino Pérez y su posible marcha, que por desgracia, pues bueno, cada día que pasa es un día que se acerca la marcha de uno de los mejores presidentes de la historia del Real Madrid junto con Santiago Bernabéu. Yo no sé quién será el sucesor de Florentino Pérez, pero sí que veo muy importante que el Real Madrid mantenga la estructura de profesionales que hay ahora mismo en el club. Es decir, Juni Calafat, José Ángel Sánchez y toda la gente que está a su disposición y en otros muchos grupos de trabajo, en otros muchos departamentos del Real Madrid. Es verdad que ahora mismo Florentino es quien sube el pulgar y baja el pulgar en la toma de decisiones en el día a día del Madrid, pero es verdad que hay un grupo de profesionales muy, muy importante que a lo mejor, pues bueno, no son tan visibles o no son tan mediáticos como Florentino Pérez, que son los que también tienen que seguir y es la estructura profesional que va a dejar Florentino Pérez dentro del club. En cuanto al sucesor, pues bueno, estaremos atentos a ver quiénes son los que se van postulando y en ese sentido, pues bueno, ya os daré un veredicto, porque ahora mismo es algo que yo creo que absolutamente nadie sabe. Vamos con las últimas preguntas. Josué Orellana dice, hola Edu, saludos desde Honduras. Mi pregunta es, ¿tú admiras la magia y el espectáculo que tienen los partidos de Champions League por sí solos o solo miras cuando juega el Madrid? Solo miro cuando juega el Madrid, básicamente por un tema de tiempo, ¿no? Ya sabéis que al final yo tengo mi trabajo, llevo también el canal, llevo la tienda del canal y al final, pues bueno, también tengo mi pareja y hay que dedicarle tiempo a absolutamente todo, ¿no? También a los amigos. Entonces, para que vea otro partido de Champions, que no sea el Real Madrid, casi siempre, ya te aseguro que tiene que ser en rondas finales y tiene que ser un partido potente, ¿vale? Y que me pille sobre todo con tiempo libre. Lo que sí que te aseguro es que de uno de Champions del Real Madrid no me lo pierdo, aunque sea contra un equipo de estos de Europa del Este que nos suele meter Ceferín ahí con calzador, ¿no? Vamos con otra más que nos deja aquí Pablo Mayo Martín y esta ya va más un poco por el plano personal, ¿no? Que también nos dijo que podéis preguntar absolutamente lo que queráis. O Edu Crack, dime un lugar para perderse. El mío está en las Rías Baixas de San Senso, además siendo yo de Ponferrada, residente en Madrid y que tiene familia en Galicia, no me puedo quejar. Un abrazo ya a la madre. Bueno, yo la verdad es que soy un enamorado en cuanto a España, del norte, desde País Vasco hasta Galicia, me valdría cualquier sitio para perderme por temperatura, por la naturaleza, por las montañas y demás. Y también me gusta muchísimo en España Lanzarote. Soy un enamorado de la isla que es muy, muy especial. Y ya si nos ponemos así un poquito más pijos y a pensar en Europa, este verano va a tener la suerte de volver a visitarlo y va a ser Noruega, la zona norte de las islas Lofoten. Así que, pues bueno, sitio que ya visité, más la parte de Stavanger y todos los fiordos de la parte suroeste del país. Y esta vez toca subir más al norte. Es un país que a mí personalmente me dejó alucinado con el tema de la naturaleza. Y para ir despidiendo el vídeo, pues vamos a darle las gracias a dos nuevos miembros premium, como son Juan Manuel Delgado y Paco Valdezarte. Muchas gracias por apoyar el canal. Recordad que podéis haceros miembros premium y daros de baja en cualquier momento, sin ningún tipo de obligación, dando al botoncito de unirse de debajo del reproductor. Y nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Y si ha sido así, ya sabéis, dejadme un buen me gusta, suscribíos al canal. Os dejo más contenido por aquí para que sigáis entretenidos con todo. Con actualidad de las obras del Bernabéu, con preguntas y respuestas y con actualidad del Real Madrid. Nos vemos muy pronto, amigos. Un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima.